Ahora, con motivo de que tenemos ya la presa Madero llena, pues una presa chica, pero de todas maneras es una gran esperanza para poder asegurar los dos ciclos que el día de ayer anunció de una manera muy positiva y optimista, Camelatie, que vino aquí a Delicias. Tuve una reunión con los presidentes municipales de esta región centro-sur del estado debido a que también se necesitó la presencia de protección civil. Esto por el derrame de las vírgenes que ocurrió anoche, a las 21 horas, con una lámina de 17 centímetros de grosor. Aprovechamos la visita de Camelatie para preguntarle sobre cómo va este problema por ahí en el módulo número 7, que tiene divididos a dos grupos en donde se argumentan malos manejos en la pasada elección. El director nacional de Conagua, licenciado Atié Flores, anunció que se ha pedido a las oficinas centrales de la dependencia una auditoría en este módulo, sosteniendo que se ha atendido el dicho de cada uno de los grupos y que se ha estado dialogando con ellos. En realidad, pues hay dos puntos que tienen la atención de Conagua. El primero de ellos, bueno, es de que no entrometernos en las elecciones de los módulos. Pero ellos tienen todo el derecho, los inconformes, que se quejan de que fue una elección espuria. O sea que hubo... hubo gente que no estaba en el padrón que se les dio del distrito y que emitieron su voto. Ese es un argumento que ellos tienen. Sí, no coinciden votos con boletos. Exactamente, ese es el asunto. Y en ello tienen que recurrir a un juez. Son las autoridades. Son las autoridades las que van a hacer un análisis realmente de que si se apegan al padrón, como el distrito lo pide. Y bajo eso, pues ya veremos qué resolución les da. Y la otra es de una auditoría que exigen que se le haga a las autoridades salientes del módulo 7. Y en eso nosotros ya estamos solicitando a la Ciudad de México, a la Conagua Nacional, de que inicien los trabajos de una auditoría para dicho módulo. En caso de que les asista la razón a los inconformes, ¿qué pasa? Bueno, que les asista la razón a los inconformes, bueno, la auditoría pues arrojará, suceda lo que suceda, arrojará sus resultados. Con respecto a la elección, pues es un juez el que tiene que determinar la validez. Nosotros ahí no tenemos mayor problema. ¿No ha faltado diálogo en esto? De parte de la Conagua. Mira, entre ellos, yo me imagino que ha faltado armonía. Ha faltado ponerse de acuerdo los líderes de las planillas. Porque reflexionábamos hace unos días con ambos grupos, por separado, de que todos los productores del Distrito 05 son de los más maduros a nivel nacional. Son los que tienen mayores niveles de producción, de productividad, los más reconocidos. O sea, estamos hablando de productores competitivos. Entonces, pues sí, resulta desalentador que por unas elecciones, pues, anden en conflicto, ¿no? Yo pienso que la armonía debe de reinar y nosotros vamos a contribuir en todo para que, pues, todos los módulos trabajen armónicamente con el Distrito. Gracias.